Eric Antonio Robleto Rivera, de 28 años, fue condenado a 39 días y una multa de 5.600 Córdobas, que equivalen a 100 días salario del sector industrial, por simular ser teniente de la policía en un perfil falso que puso en la red social Facebook. Eric Rivera, capturado el 7 de mayo del año en curso, fue sentenciado al pago de la multa antes referida por el juez quinto local penal de la capital, Walter William Vargas, quien ordenó la libertad del falso teniente previo al pago de la multa. El fallo de culpabilidad fue dado a conocer cuatro días después que Robleto se declaró culpable del delito de uso indebido de uniforme e insignia y pertrechos en perjuicio de la Policía Nacional.